Significa que los pares se juntan todos haciendo un trenecito y bordean, o sea, van por fuera de los conos, de los picas esas, por detrás, por detrás de los conos y entran por aquí. Y cuando estén todos dentro sin haber tirado los conos y todos juntos, os puedo decir que es mejor hacerlo despacio. O sea, agarrados despacio, porque siempre os soltáis. O a esperar a que todos se agarren, porque había un Erasmus que no querían cogerlo en la otra clase, que es que se quedaba siempre el último y no lo cogían. ¿En qué sentido? Ellos, los pares hacia allá y los impares hacia acá. Los aros de los impares de allí para acá y los aros de los pares de aquí para allá. Dan la vuelta entera por detrás de las picas y entráis entre las picas y el cuerpo. ¿Vale? Venga. He dicho muchas cosas, ¿no? Sí. Vale. Sin problema, que sé que soy joven y vuestras neuronas están mucho mejores que las de un pirata. Venga, haced las cuentas rápido, cuentas, cuentas. Haced las cuentas rápido. Venga, haced las cuentas donde vais. Venga, rápido. Haced las cuentas rápido. Venga, venga, poneros en donde os toque. ¿Es ahí donde os toca? Pues sentaros, venga. Sentaros donde os toque. Sentaros donde os toque, haced las cuentas. Venga, rápido. ¡Caballo! Han perdido, han perdido, han perdido, han perdido impares. ¿Quién ha perdido? Han perdido impares. ¿Por qué? Porque estaban impares y tenían que haber hecho sillita de la reina. Es un juego de equipo. Esta parte era de equipo. Un punto para todos los pares. Todos los pares, un punto para allá. He dicho que lo fundamental era que os pusierais juntos. Venga, al suelo. Venga, rápido. Al suelo. Al suelo. Al suelo. Al suelo. Al suelo. Al suelo. ¡Tren! 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 Vale, es una cosa Todos habéis soltado un poco Tanto allí como por aquí Así es que no hay puntos para ninguno de los dos Volvemos al sitio Volvemos al sitio que estaba No hay puntos para ninguno Rápido, sentaros No, no, no Era por fuera, Fátima Volvemos al mismo sitio Volvemos al mismo sitio Venga, volvemos al mismo sitio Pabellón Venga, rápido, rápido Volvemos Venga, rápido, volvemos Hacemos las cuentas Rápido, cuentas, cuentas Sentado, suelo Sentado, suelo Sentado, suelo Sentado, suelo Eh, una cosa Pero tenéis que hacer las cuentas Es que habéis quedado empatados Tenéis que... A todos fallar, vale, vale Caballo Caballo Vale, otro punto para los pares Vale, otro punto para los pares Los impares Los impares no dan una Habéis llegado Habéis llegado Sentaros Sentaros los impares Quedaros de pie los pares Sentaros los impares Quedaros de pie los pares Sentados, pares De pie, impares Maldini Sentados, pares Sentados, eh Pares, de pie Impares, sentados Y hacer la cuenta Cero Pues... Esto es paliza Esto es... 50 puntos, vaya Vamos, enche una remontada ahí 5 5 5 5 5 5 5 5 50 puntos Para mí 50 Volvemos al centro Volvemos al centro Venga, rápido Más los 4, ¿no? 5 5 4, sí Hombre, sí Esta paliza Ahí Esto no tiene Oye Eh... En el suelo Sentados, suelo Sentados, suelo ¿Eh? ¿Cómo, cómo? 54 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 Van ganando Van ganando Pero Este Vamos a ver Cuando Hacemos cosas grupales Como vemos que es tan difícil que lo hagáis bien Vamos a ver si sois capaces de hacer este juego bien Y le damos 20 puntos al equipo que gane Necesitan más puntos Necesitan más Bueno, nos queda tiempo para... Vamos a darle 30 puntos para que... 30 puntos 30 puntos 30 30 Aquellos están soltados Aquellos están soltando 30 puntos para los impares 30 puntos para los impares Ponlo en el mátal ¿Cómo que el balcico estaba soltado? Si te has soltado allí Media pista Está grabado Luego lo miras Allí lo ha hecho todo suelta Todo suelta Venga Suelo 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 No, no, lo dejáis No, quedaros todos en el centro Es que con tantos puntos ya... Ya, ya Eso es imposible Venga Hay que darle opción para que puedan ganar esto Otros 30 Así que vamos a ponerle otros 30 puntos ¡Aro! No podéis juntarlo, Bautista, eh No podéis juntarlo Tener cuidado No, no lo he visto, no lo he visto Grábalo bien, eh, Belén Además ha hecho tun, sí ha hecho tun Tenéis que ponerlo en el cono Meterlo en el cono Acércale el cono que yo creo que lo llega O lo lanzan Atento tú a la derecha, a la izquierda los tengo yo A ver allí, al fondo, cómo van Cuidado, venga Eh, eh, venga, vamos Que no hagáis trampa ¡Venga, Camora! ¿Qué pasa? ¡Venga! 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 ¡Venga, Camora! Gracias.